El gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía de Azcapotzalco inauguraron formalmente el Parque Ciprés, sitio que anteriormente albergó el Centro de Transferencia de Desechos Sólidos, y ahora es un nuevo lugar de recreación, áreas verdes, espacios para el deporte y la cultura para el beneficio de los habitantes de las colonias del gas, cosmopolita, arenal, ampliación cosmopolita y la raza. El Parque Ciprés cuenta con más de 6.500 metros cuadrados de superficie, de los cuales 2.800 metros son jardines polinizadores, una trotapista de 328 metros lineales, una zona de patinaje de casi 600 metros cuadrados, juegos infantiles, dos núcleos de salones de usos múltiples, canchas deportivas y un área de calistenia. También tiene una zona para carritos de comida, un ring de box, área canina, y la zona de bazares en la que los habitantes pueden vender productos realizados por ellos mismos, y destaca los murales cielo de Kukulcán y Muchitas. Además en el recinto hay clases deportivas de entrenamiento, yoga y box, asimismo actividades culturales a través de las semanas de cine, grupo de coro para todas las edades y danza de diversos estilos musicales y regionales. Como parte de las obras complementarias, se construyó un sendero camina libre de más de dos kilómetros, con 265 luminarias y seis tótems de seguridad con botones de auxilio conectados al centro de comando, control, comunicaciones, cómputo y contacto ciudadano, también conocido como C5. Los vecinos, vecinas de la colonia del gas, me pararon y me dijeron, es que ya estamos hartos de esta planta de transferencia de basura. Sí, estaba bastante complicado el paso de los camiones, el olor. Genera olores, ruidos, tráfico de los camiones de basura. Y era un relajo porque los que venían de este lado no podían pasar por la oscuridad, el temor a que los fueran a robar. Y entonces me comprometí con los vecinos de esta zona, a que íbamos a sacar de aquí la planta de transferencia de basura y que este lugar lo íbamos a convertir en un espacio deportivo y cultural. Fue una oportunidad buena que se pudieran aprovechar un espacio público en beneficio de la comunidad. Es otra cosa, sí, está muy bien, ya muy limpiecito todo. Pero al rescatar los espacios públicos, rescatamos familias, porque hoy las familias, las y los jóvenes van a poder tener un lugar en donde puedan venir a hacer deporte, hacer actividades culturales, venir en familia los fines de semana, venir a andar en bicicleta y al mismo tiempo recuperamos esta zona con el sendero seguro. También aquí están murales de dos de los mejores muralistas que hay en nuestra ciudad. Hemos tenido la oportunidad de rescatar estos espacios y hacerlos nuestros, plasmar historias, plasmar personas y, ¿por qué no?, plasmar vivencias actuales. Además de que estamos creando sucesos históricos muy importantes. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios, transformó una antigua planta de transferencia de residuos en la colonia del Gas Alcaldías Capotzalco en el Parque Ciprés, un espacio público de 6.585 metros cuadrados, destinado a la cultura y a la recreación de los habitantes de la Alcaldías Capotzalco. El nuevo Parque Ciprés cuenta con rotapista, multicanchas, zona infantil, área canina, skate park, áreas verdes y espacios para talleres y actividades recreativas, gratuitas, que benefician a miles de hombres, mujeres y niños. Para facilitar la accesibilidad al parque, se habilitó un sendero seguro de 1.8 kilómetros de longitud, donde se reemplazaron banquetas y guarniciones. Se habilitaron cruces seguros y rampas de accesibilidad, sumando la instalación de luminarias LED y 11 murales artísticos. Se recuperan espacios públicos de la Ciudad de México, para generar áreas de recreación y convivencia que reconstruyen el tejido social, sembrando parques. El gobierno de la Ciudad de México hizo una obra que fue la planta procesadora de desechos sólidos en Azcapotzalco. Y aquí, que era un centro de transferencia de desechos sólidos, de basura, se trasladó para allá prácticamente. Con eso, este espacio quedó liberado. Y al liberarse este espacio, ganamos un nuevo parque. Estamos hablando de una trotapista de 328 metros lineales, un skate park de casi 600 metros cuadrados, juegos infantiles, dos núcleos de salones de usos múltiples, canchas, unas canchas multiusos, área de calistecnia, y además, una visión que se tiene de aprovechar el espacio para el arte urbano. Donde había basura, ahora hay un parque. Y eso mejora la calidad de vida a los habitantes de la Alcaldía Azcapotzalco. ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad de México inauguró la Universidad Rosario Castellanos Campus Santo Tomás en la Alcaldía Miguel Hidalgo, que cuenta con una matrícula de 4.000 alumnos para estudiar de forma presencial, semipresencial y a distancia, siendo la séptima unidad académica de esta institución. La nueva instalación educativa tuvo una inversión de 139 millones de pesos para construirse en un terreno de más de 7.000 metros cuadrados de superficie en donde 2.000 es para áreas verdes, por lo que se compone de una planta baja y tres niveles para albergar un estacionamiento con 42 cajones, un auditorio con 300 butacas, servicio médico, área administrativa, sala de cómputo, cámara de gesel, cabina de radio y 56 aulas. En el evento de inauguración el jefe de Gobierno Martí Batres Guadarrama indicó que en tan solo 4 años y medio, la Universidad Rosario Castellanos registra más de 40.000 estudiantes en su matrícula, que en conjunto con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Salud, suman 70.000 alumnos con acceso a educación superior. Cabe mencionar que la Universidad Rosario Castellanos ofrece 23 licenciaturas y 15 posgrados en el Campus Santo Tomás, los estudiantes pueden cursar Ciencia de Datos para los Negocios, Contaduría y Finanzas, Derecho y Criminología, Filosofía e Historia, Humanidades y Narrativas Multimedia, Psicología y Relaciones Internacionales. El Gobierno de la Ciudad de México recuperó un terreno de más de 4.000 metros cuadrados que anteriormente pertenecía al Instituto de Diagnóstico y Referencia a Epidemiológicos para transformarlo en el nuevo Campus Santo Tomás de la Universidad Rosario Castellanos. Ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo, esta nueva sede brindará a los jóvenes que terminan el bachillerato una amplia oferta educativa, pues cuenta con una superficie de 7.082 metros cuadrados de nueva construcción. Además, este edificio cuenta con un auditorio con capacidad para 288 personas, cubículos para estudiantes, salas de multiusos y cómputo, una cámara de guestel y estacionamiento. Para actividades recreativas, tiene una cancha multidisciplinaria, jardín de lectura, andadores, una plaza cívica y áreas verdes. La apertura de este séptimo plantel de la Universidad Rosario Castellanos permitirá aumentar la matrícula a 50.000 estudiantes que recibirán una educación superior, gratuita y de calidad. En la Ciudad de México, la educación es un derecho y no un privilegio. Hoy es un día muy emocionante porque estamos inaugurando formalmente el plantel Casco de Santo Tomás de la Universidad Rosario Castellanos. Es el gran proyecto educativo de esta administración que comenzó la doctora Claudia Schimba y que me toca a mí concluir. Y me da mucha emoción esta inauguración porque permite hacer un contraste con lo que nos tocó vivir. A la propia Claudia Schimba, a mí, a muchos otros, cuando en otra época se cerraban las oportunidades para los jóvenes que querían estudiar y se les quería cobrar cuotas o se cerraban planteles o se reducía la matrícula universitaria. Ahora se amplía la matrícula universitaria, se crean nuevas universidades, se crean nuevos planteles y la educación pública superior es completamente gratuita en edificios de calidad con maestros bien formados y de gran calidad para una enseñanza crítica y transformadora. Por eso, pues, estoy muy emocionado. ¡Felicidades, Universidad Rosario Castellanos! ¡Libres, dignos y humanos! ¡Libres, dignos y humanos! ¡Somos Rosario Castellanos! Este lugar abandonado, que no tenía uso y darle un sentido y darle un uso que fuera acorde con la visión de gobierno. La superficie de terreno son 4,100 metros cuadrados. En total se desplanta sobre estos 4,000 metros cuadrados. En total la superficie son 6,000. Se dejan 2,000 metros cuadrados de áreas verdes y se construyen 7,100 metros cuadrados de superficie. Aquí es importante mencionar, nosotros en la Secretaría de Obras trabajamos en conjunto con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, con la Universidad Rosario Castellanos para determinar el programa de necesidades y es con base en esa coordinación que se hace este diseño. En total se tienen un estacionamiento, una planta baja y tres niveles de una estructura metálica, un estacionamiento con 42 cajones en este sótano, un auditorio con cerca de 300 butacas, 56 aulas. Aquí también es importante mencionar la visión como las autoridades educativas dan el espacio mínimo necesario para las áreas administrativas y le dan prioridad a las áreas educativas. Esto que parece tan simple en otros lugares, en otras instituciones no se ve así y la burocracia ocupa una gran parte de las áreas que tienen como infraestructura educativa. Aquí es al revés, aquí es pequeña el área administrativa y es importante y la mayor parte el área educativa. Tenemos en la planta baja el auditorio, el servicio médico, la dirección, la administración y 13 aulas. Ya desde la planta baja se empiezan a ver las aulas que también permiten la accesibilidad para personas con discapacidad. En el primer nivel tenemos la sala de cómputo, 22 aulas y en el segundo nivel la cámara de GESEL, la cabina de radio y 21 aulas más en total, sumando 56. Aquí, otra vez, haciendo referencia a esta visión de la educación como un derecho, voy a hacer mención de la cantidad de metros cuadrados que llevamos al día de hoy habilitados en la Ciudad de México como espacios educativos. Y aquí voy a sumar a los pilares, al IEMS, a los planteles de educación básica, a la Rosario Castellanos y a la Universidad de la Salud. En total, este gobierno lleva 373 mil metros cuadrados habilitados. Y para dimensionar lo que significa esto, hago referencia a que la UNAM en el 54, cuando se inaugura, tenía 195 mil metros cuadrados de superficie. Estamos hablando de que es casi el doble de lo que tenía la UNAM cuando se inaugura. Esa es la magnitud y esa es la visión y ese es el compromiso asumido en cuanto a infraestructura educativa. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de Internet. Te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!